Bienvenidos al campus virtual del ciclo 2019-2. Soy la profesora Débora Ponce del curso de Geografía y hoy nos estamos reuniendo aquí para hacer las preguntas de la semana de repaso que corresponden a los 18 temas que hemos trabajado durante todo el curso. En la primera pregunta tenemos el siguiente enunciado. En la página web del Servicio Geológico de Estados Unidos se lee el siguiente reporte sobre un sismo ocurrido en la región de Melanesia. Tenemos nosotros que el sismo se dio a 34 kilómetros al este de Port Orly en Vanuatu. Y tenemos también la localización. 15.069 grados latitud sur y 167.372 grados al este. Con 122 kilómetros de profundidad. Como sabemos la primera parte hace alusión al epicentro y la última al hipocentro o foco. Recordando un poco el tema de sismos. Con respecto a la localización del epicentro, estamos hablando del epicentro, están diciendo al sur y al este donde se encontraba, es correcto afirmar que el valor de latitud es directamente proporcional a la magnitud del sismo. El movimiento telúrico ocurrió al norte del trópico de Capricornio. La zona más afectada se sitúa en el hemisferio septentrional y el seísmo tuvo lugar en una zona térmica templada. Entonces, nos damos cuenta que este tema se relaciona a lo trabajado en la primera clase de Geodesia. Recordamos entonces las líneas imaginarias. Recordemos que el planeta tiene dos ejes centrales, que es la línea ecuatorial o equinoxial y el eje terrestre. Pero si nosotros lo hablamos como paralelos, nos referimos al valor de latitud, que máximo debe llegar a 90, como miden los polos, Zenit y Nadir. Vamos a tener nosotros algunos paralelos importantes. El ecuador, que es el círculo que mide cero, tienes el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio, 23, 27 grados. Y tenemos los círculos polares, círculo polar ártico y el antártico, que van a medir 66, 33, que nosotros vamos a hallar la medida de restar 90 menos 23, 27. Sabemos también que entre los trópicos la zona es considerada una zona cálida de trópico a círculo. Nosotros le decimos zona templada y la zona del extremo se conoce como zona fría o polar. Entonces vamos descartando algunas cosas obvias. Por ejemplo, el seísmo tuvo lugar en una zona térmica templada. Si está diciéndose que fue de 15 de latitud sur, 15 es menor de 23, 27. Por lo tanto, no puede ser una zona térmica templada, sino sería una térmica tropical, cálida o tórrida. La zona más afectada se sitúa en el hemisferio septentrional, entonces nosotros tenemos que aperturar nuestro cuadrito de hemisferios. Tenemos 0 que corresponde a Greenwich y 0 que corresponde a la línea equinoccial o ecuatorial. Lo que estamos pintando de rosadito corresponde al este, levante o también llamado oriente. De amarillito, perdón, de verde, estamos pintando el oeste, poniente u occidente. De rojo vamos a pintar todo lo que corresponde al hemisferio norte, boreal o septentrional. Y de amarillo, la zona sur, austral o meridional. Entonces aquí menciono, la zona más afectada se sitúa en el hemisferio septentrional y como sabemos dice sur. Y sur significa austral o meridional, por lo tanto septentrional es norte. No es correcto. Debería decir sur, austral o meridional. El movimiento telúrico ocurrió al norte del trópico de Capricornio. Entonces si sabemos que es 15 sur, sería hacia abajo. Y está sobre Capricornio, por lo tanto es verdadero. El valor de la actitud es directamente proporcional a la magnitud de un sismo y como sabemos la magnitud depende de la energía de profundidad y no por latitud. Por lo tanto, nosotros nos quedamos con la letra B. Segunda pregunta. Una pareja de esposos realiza un viaje al callejón de Guaylas. Cuando llega al terminal terrestre de la ciudad de Guaraz, busca un hotel mediante un aplicativo, verificando que en el plano de la ciudad la distancia entre los dos puntos citados es de 8 centímetros. Si la escala del documento cartográfico es de 1 sobre 10.000, de lo descrito, ¿cuál es la distancia real de la separación entre estos lugares? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el tema. Ya no estamos en geodesia, sino que estamos en cartografía. En cartografía teníamos nosotros mapas para superficies grandes, cartas para superficies medianas y planos para superficies pequeñas. Además, teníamos los principios. Principios de base matemática que tenían que ver con la escala, que es 1 sobre un numerito todo en centímetros, con la proyección que podría ser cilíndrica para zonas tropicales, cónica para zonas templadas y asimutal polar para las zonas frías y el sistema de coordenadas. Luego tenemos, aparte de base matemática, representación cartográfica que corresponde a los símbolos cartográficos que se encuentran en la leyenda. Y por último, la generalización cartográfica que tiene que ver con los detalles. Existen más detalles en un plano y menos detalles en el mapa de acuerdo a la escala que se ha utilizado. Muy bien. Ahora, si nos hablan de medidas, estamos dentro del tema de escala. Y recuerden que la fórmula es una escala es igual a distancia del mapa sobre distancia del terreno. Entonces nosotros reemplazamos. Ya tenemos la escala que vendría a ser 10.000 y nos han dado el mapa plano. 8 centímetros. Recordemos que siempre todo está en centímetros. Y lo que tenemos que hallar es la distancia del terreno. Tú multiplicas y nos sale 80.000. Todo estaría en centímetros porque ya hemos anulado dos centímetros. ¿Correcto? Y ahora lo que nosotros tenemos que hacer es pasarlo a metros o a kilómetros. Si lo pasamos a kilómetros tendríamos que quitarle cinco ceros. Un, dos, tres, cuatro, cinco y no tendríamos respuesta porque sería 0,8. Así que lo pasamos a metros y le vamos a quitar dos. Nos queda entonces 800 metros de través. Ahora cambiamos de tema y vamos para relieve. El relieve es el proceso de transformación de la corteza en la parte externa. Se puede modificar tanto con fuerzas exógenas como fuerzas endógenas. Las fuerzas endógenas son tres. Diastrofismo vulcanismo y seísmo. El diastrofismo es el conjunto de movimientos que realiza la Tierra que puede ser de manera vertical o epirogénesis y horizontal u orogénesis. La epirogénesis genera estructuras llanas y altas como los continentes. La aerogénesis elevaciones y depresiones donde vamos a encontrar el proceso de convergencia y divergencia. Convergencia el choque de placas y divergencia la separación. En la convergencia tenemos subducción y obducción. Subducción placas oceánicas más continental y obducción continental más continental. La divergencia va a formarnos dorsales mientras que la convergencia contiene cordilleras y fosas. La falla es un borde pasivo la falla transformante no genera ni destrucción ni construcción. El vulcanismo puede ser intrusivo si nos referimos a las rocas ígneas plutónicas o extrusivo si nos referimos a lo que puede aflorar de un volcán incluye el volcán y la dorsal. Y el seísmo como ya lo hemos manifestado desde el inicio se comprende entre lo que es magnitud e intensidad. La intensidad es el conjunto de daños que se miden por la escala de Mercalli modificada que tienen números romanos y la magnitud es la liberación de energía desde el hipocentro hasta el epicentro con un conjunto de ondas tanto primarias que viajan por medio sólido y líquido secundarias por medio sólido y superficiales o terciarias que son las más dañinas como las Rayleigh. Esta magnitud es medida por Richter si es menos de 6.5 el sismo o momento si es más de 6.5. Muy bien entonces pasamos a la pregunta 3. La geodinámica interna da lugar a diversos procesos como levantamientos hundimientos fracturas entre otros que modifican la corteza terrestre sobre la acción de estas fuerzas endógenas es correcto afirmar que generan cárcavas cárcavas son externas formadas por lluvias depresiones son huecos y morrendas que son elevaciones por erosión glacial subducción y obducción o colada de lava que vendría a ser el vulcanismo extrusivo lo dice lo dice el interior por lo tanto no sería correcto así que nos quedaríamos nosotros con la letra C ahora así como existen problemas externos también existen las fuerzas exógenas que son meteorización y erosión la meteorización es el fragmento de las rocas o la pulverización de las mismas en un proceso in situ en el lugar gracias al intemperismo de la roca ahora esta cuando ya está lista es desgastada por el proceso de erosión transportada por un agente que puede ser el aire erosión eólica o el agua y recibir diversos nombres de acuerdo a la gente y dejada en un proceso final que se conoce como sedimentación por eso tenemos relieves por degradación o denudación y tenemos relieves por agradación y depositación muy bien los ríos chira y piura descienden por el flanco occidental andino desgastando y transportando las rocas las cuales son depositadas en las llanuras costeras en las zonas de bayover y su llana lugares donde se da una gran explotación de arcilla y limo y cuarzo determine los enunciados correctos sobre lo descrito el proceso que se desarrolla en el flanco occidental es in situ no porque el proceso es erosión y tiene movimiento los depósitos sedimentarios de las llanuras piuranas son de origen fluvial verdadero porque dice ríos los relieves que se forman en la llanura son resultado de la denudación si se forma un relieve no sería denudación sería de agradación o depositación porque dice formar se está creando uno el proceso descrito da origen a una cuenca sedimentaria por supuesto porque al final allí se explota parcilla limo y cuarzo verdadero nos quedamos con dos y cuatro letras c ahora después de haber trabajado lo que corresponde al relieve en general vamos a trabajar el relieve en el perú en los últimos años en el perú se viene incentivando el turismo ecológico con la finalidad que las personas puedan viajar de forma responsable hacia las áreas naturales protegidas si una persona decide realizar este tipo de turismo podrá visitar algunas geoformas costeras donde se han desarrollado ecosistemas terrestres e hídricos como humedales de ite pantanos del río gel lomas de atiquipa bofedales de tocra entonces lo primero que tenemos que hacer es describir procesos que vendría a ser un humedal un humedal es una depresión y las depresiones están en la costa que se llena de agua si llena poca agua solo se queda con el nombre de humedal y si el agua aumenta podemos decirle laguna podemos decirle albúferas y ensalada entre otros si queda porque ite está obviamente en la costa pantanos el pantano puede existir tanto en la costa como en la selva en la selva le decimos tahuampas pero el río gel pertenece a la selva por lo tanto no puede ser el número 2 lomas de atiquipa son estribaciones con plantitas de invierno a causa de las garúas invernales producidas por la corriente peruana y el anticiclón del pacífico sur por lo tanto si es correcto y en 4 tenemos bofedales de tocra y cuando nosotros manifestamos los bofedales nos estamos refiriendo a lugares de manifestación de la sierra por lo tanto tampoco podría estar ubicado en la costa sería la letra A 6 ahora entramos al tema de clima en el Perú recordemos nosotros que tenemos la división de clima por factores en la costa afecta a la corriente peruana que llega hasta la península de Yescas nace del anticiclón del pacífico sur son fríos esos levantan el fitoplacton hacia la zona del zócalo tenemos mayor potencia de la pesca por el norte viene la contracorriente ecuatorial y la del niño que suele pasar sobre ellas en algunas temporadas de verano esto ocasiona nubes estratos en la costa a causa del anticiclón en la corriente peruana la niebla en el mar la neblina en el continente la formación de las lomas en la selva tenemos nosotros la presencia del ciclón ecuatorial que afecta a Loreto yucayali y tenemos la presencia también del anticiclón del atlántico sur que afecta a Madre de Dios luego según Copen el clima en el Perú en la costa se clasifica por costa norte en cálido muy seco costa centro sur semicálido muy seco la sierra va por niveles yunga sería templado quechua y zuni frío que corresponden a los valles las mesetas y más de 4.000 sería la puna correspondiente al clima frígido y pasando 5.000 es gélido porque encontramos los nevados y en la selva sería selva alta semicálido muy húmedo la selva baja cálido húmedo ecuatorial en Loreto yucayali y se sabana tropical en Madre de Dios ahora nosotros vamos a hacer una pregunta sobre los desastres en sí y vamos a hablar de los huaicos recordemos que el huaico se procede o se produce por la inundación la inundación y el desborde de agua en los ríos mezclados con la tierra que es el lodo que vienen desde la montaña como un aluvión pero ya cruzan la quebrada siendo un huaico o yocnya el centro nacional de estimación prevención y reducción de riesgos de desastres en Epreet informó que 256 distritos de la sierra presentan un riesgo muy alto de sufrir desastres ante la ocurrencia de huaicos y deslizamientos por lluvias intensas anunciados por el cenami de acuerdo con lo mencionado identifica las proposiciones correctas de este fenómeno climático las lluvias de verano arrastran piedras lodo y todo cuando traen su paso verdadero ese es huaico la totalidad de sus distritos de los distritos en riesgo se ubican en la cordillera oriental no porque nosotros estamos hablando de la cordillera occidental hacia la costa la destrucción de cultivos es una de las consecuencias de esta manifestación verdadera la reforestación contribuye a la ocurrencia no al contrario reforestar ayuda como muro de contención sería falso nos quedamos con la 3 1 y 3 que sería la letra C ahora trabajaremos un poco el tema del cambio climático y el problema de la capa de ozono sabemos entonces que el cambio climático antropogénico es a causa del calentamiento global y el calentamiento global es la alteración del efecto invernadero los rayos solares deberían quedarse algunos en la tierra y otros irse algunos se quedan gracias a los gases de efecto invernadero pero como el hombre ha aumentado los gases entonces ningún rayito se puede ir sumando los infrarrojos y es un proceso de elevación de temperatura estos gases han sido aumentados por el hombre a causa de las prácticas industriales o prácticas comunes que tienen en casa por lo cual se vio la idea de hacer Kioto y luego reemplazarlo con el acuerdo de París mientras que cuando hablamos nosotros de la capa de ozono mencionamos el tema del cloro que le hizo hueco a la capa de ozono y del acuerdo que te impide producir más cloro que es el protocolo de Montreal 7 un grupo de activistas que promueven la protección del medio ambiente realiza propuestas frente a la sede donde se reúnen los mandatarios de las naciones más desarrolladas y a su vez las que más contribuyen al incremento de los gases de efecto invernadero entre los reclamos que destacan la exigencia del cumplimiento de los acuerdos establecidos en la COP 21 París identifique los enunciados correctos que contiene dicho acuerdo uno precisa que las partes deben conservar e incrementar sumideros de carbono y reservorios de carbono y esto sería verdadero porque para eliminar el dióxido de carbono necesitamos atrapar los consumideros que pueden ser naturales o artificiales reconoce el principio de responsabilidades comunes por países desarrollados y en vías de desarrollo también es verdadero porque ahora todos tenemos que pagar bonos de carbono sin importar si somos desarrollados o no pero también pagarían las empresas privadas debe reducir la capacidad de adaptación a los efectos adversos al cambio climático al contrario nosotros tenemos que aumentar nuestra capacidad de recepción porque lo primero que tenemos que hacer es enfrentar las consecuencias del cambio climático para luego eliminarlo determina que todos los países deberán reducir el incremento de 2 grados cada 5 años no en 5 años deben presentar su informe de contribución más que no tanto el tema de la temperatura además que 2 menciona kioto y parís lo menciona en 1.5 nos quedamos entonces con la letra a luego de haber terminado el tema de climas empezamos con el tema de hidrografía ríos tenemos 3 vertientes la vertiente del pacífico la vertiente del titicaca y la vertiente del amazonas la vertiente del pacífico corresponde a los ríos que nacen en la cadena occidental son cortos y de viaje de este a oeste además son torrenciales y no navegables salvo el río tumbes los ríos de la vertiente del titicaca nacen en la zona sur de la cadena occidental y oriental que vendría a ser conos volcánicos y carabaya y terminan de forma endorreica porque acaban en el lago titicaca salvo el desaguadero que nace en el titicaca pero también termina en otro lago que es el popó y en el caso de los ríos del amazonas nacen en la vertiente oriental en los nudos específicamente tienen un recorrido longitudinal tienen fuerza de agua o caudal en su curso superior y en su curso medio comienza a nivelarse para volverse navegable en su curso inferior salvo Ucayali que es navegable desde su curso medio según la autoridad nacional del agua la vertiente hidrográfica del pacífico está conformada por 62 unidades hidrográficas identifique las alternativas correctas relacionadas a las características de los ríos que la conforman en su mayoría tienen su origen en la cordillera occidental verdadero siempre hablamos de mayoría y no de totalidad porque siempre hay excepciones en su mayoría son endorreicos porque tienen menor caudal esto es falso porque los ríos del pacífico son exorreicos porque terminan en el océano o son arreicos porque se vuelven agua subterránea todos los ríos desembocan en forma de estuario con excepción del río tumbes verdadero porque el río tumbes termina en delta que era una manito que se aperturaba para formar el estero el periodo de crecida se da entre los meses de diciembre a marzo sí porque en verano aumentan las lluvias son lluvias de verano y aumenta también el volumen del río letra B letra B que se hagan en la lluvia y la lluvia